Buenos días mi gente, aquí nada, despertando, vamos a desayunar un poquito, todavía seguimos en Constanza y vamos a seguir rodando carreteras por ahí para abajo, no tenemos nada fijo, no tenemos dónde vamos a seguir rodando es donde nos lleve el destino Seguimos ahora, vamos camino al restaurante, vamos a comer alguito y después seguimos rodando Bueno mi gente, hora de comer alguito, hago el tiempo Nada mi gente, ahora vamos rumbo a Santo Domingo, saliendo de Constanza, dame enseñarle un poquito el hotel donde estábamos Gracias por ver el video Ahora hemos hecho una parada aquí, en una iglesia que está a la altura de Cazavito, carretera Constanza-La Vega Detrás de mí está la ciudad de Constanza, aproximadamente 40 kilómetros hacia allá Lamentablemente no se puede ver por la gran cantidad de neblina que existe ahora mismo Esto que ven a mis espaldas viene siendo una capilla de la Virgen de la Altagracia Nos cuenta que esto se llama la altura de Cazavito, alto de Cazavito, perdón Y cuentan que la gente viene aquí, traen un velón a la Virgen, le piden un deseo Y según historias dicen que se la ha cumplido, para acá nos dice una señora, para este lado, que no hay casa Para este lado tampoco Porque según cuenta la historia, que la Virgen apareció aquí en este sitio Por eso le hicieron esta especie de capilla o monumento, no sé cómo llamarlo Pero está aquí, como le dije anteriormente, al lado de la carretera Cazavito Viene siendo dentro de Constanza, ya camino a La Vega Viene siendo dentro de Constanza, ya camino a la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen La Virgen de la Altagracia Exacto! Estamos activos ya, nos dimos un cortesito aquí, llegamos a la ciudad Estos muchachos responsables de que nos dijeran un tunor Activos Y vamos a seguir rodando Vamos a ver Zion y pues vamos ahora Vamos un rato Grrrendo. Mientras tanto, vete suscribiendo y directo. Dale like si te está gustando video y ahora llegamos a esta vanilla de agua y mira quien encontramos, a mi pequeño Lilian, me esta brincando por ahi, pero creo que necesitamos un poco de agua aquí, ve la que si, echarle un poquito de agua a la nave, ve la chiquito, eh, vemos casi ahora, estamos en Azoa de Compostela, le vamos a echarle una aguita ahora al vehiculo aquí, echarle un fin de agua, Merece por lo menos un cariñito, ya casi estamos finalizando la noche, bueno por lo menos, por lo que ustedes pueden ver, después seguimos, pero detrás de cámara, vemos luego, el hombre que más chatea, hace que yo me gano la vida, negociando, 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 y casi casi, nos vemos, bueno, por el día de hoy, pero, hablamos un ratito con el agua, bueno, ahora si, ya nos pusieron la máquina bien, puede hacer que el próximo destino sea tu ciudad, vea tus calles, tu pueblo, así que no te olvides seguirme, suscríbete, y dale like.